Nuestro primer sombrero de tier 3 por 2 millones y medio de monedas, a ver que nos sale, le damos a open y nos sale por aquí Muy buenos a todos, soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal Chicos, volvemos con Vacuum Simulator, el simulador de las aspiradoras de Roblox Porque ya tenemos la actualización de los sombreros, actualización que ya os dije que iban a poner Por lo tanto estamos aquí dentro del juego, tenemos las cajitas de sombreros por esta zona de aquí Y en el día de hoy vamos a intentar no solo abrir diferentes tiers de sombreros, sino también intentar hacer algunos revirs Así que espero que os guste muchísimo este vídeo, si es así sabéis que lo podéis apoyar con un buen like para que traigamos mucho más al canal Como veis tenemos 1,8 millones, la misma mochila que teníamos y el mismo aspirador que teníamos Y el tema de los tiers, tenemos pues por aquí tier 1, tier 2 y tier 3 Vamos a abrir creo yo, pues 3 cofres de estos de tier 2 Espero que no nos los quiten con los revirs porque me gustaría llegar a los 3 revirs para poder entrar en la zona esta de los bosques Ya veremos si cuando hagamos el revir nos quitan todo lo que tenemos o no Vamos a abrir por lo pronto por aquí, vamos a ver los sombreros que tipo de beneficios nos dan Y el primero que nos sale es el dino hambriento Vamos a ver, le vamos a dar aquí a sombreros y por aquí tenemos el hungry dino Nos da por 1,6 de oro, pues esto nos viene bastante bien Podemos equipar varios, si podemos equipar 3 sombreros nos dice justo aquí Pues nos vamos a comprar, oye pues no se si, claro gastarme dinero en estos pudiendo agarrar de estos Quizás no nos salga cuenta y como conseguimos dinero bastante fácil Fijaros si nos metemos en esta zona ya lo visteis en el ultimo video Conseguimos bastante dinero, ahora con los sombreros todavía conseguiremos más O sea que 2 millones y medio, fíjate si es que ya los tenemos Ya tenemos los 2 millones y medio Pues venga vamos a abrir por aquí nuestro primer sombrero de tier 3 Por 2 millones y medio de monedas A ver que nos sale, le damos a open y nos sale por aquí Pum, el night helmet, el sombrero de caballero Le damos aquí a los sombreros, vamos a ver 2,1 Hombre, es mejor, evidentemente es bastante mejor La verdad es que no me puedo quejar Deberíamos comprarnos otro porque con lo rápido que conseguimos el dinero Podríamos comprarnos uno más, incluso dos más Porque si no nos los quitan con los revirts Esto se va a notar muchísimo a la hora luego de subir de dinero y de niveles Fijaros, 2,4 millones en un momentito Pues si, lo que voy a hacer es eso Voy a ahorrar 5 millones y vamos a abrir los dos sombreros a la vez Espero que nos salga algo mejor que el sombrero de caballero 5,5 millones por aquí tenemos ya chicos Así que nos vamos a venir para esta zona Vamos a abrir como os digo, dos sombreros más Y estoy pensando que mascotas también deberíamos conseguir mejores Conseguimos el Mellow Cowboy por aquí Perfecto, primer sombrero Bueno, segundo sombrero Y vamos a ver este tercero que nos da otro sombrero de caballero Ok, pues vamos a ser caballeros con un sombrero de cowboy Vamos a quedar bastante graciosos Nos desequipamos por aquí el dino Nos equipamos por aquí el sombrero de cowboy que nos da 2,2 Y mirad como nos queda esto Bueno, 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 bueno Ahora estamos bastante guapetones Y por aquí lo que debería hacer, como os digo Es comprarme más mascotas de estas del Tier 4 Al menos 2 para poder llevar full mascotas de Tier 4 Y después sí que hacer los revirts Espero de verdad que no me quiten las mascotas y los sombreros con los revirts Porque si no habremos perdido mucho, mucho, mucho tiempo Tenemos por aquí ya 4,2 millones Como se notan los sombreros, chicos Madre mía Vamos a abrir por aquí dos mascotas Que es lo que nos falta para tener nuestro equipo lleno Y nos sale una épica Nos sale el alien A ver si tenemos suerte Y nos sale la legendaria Estaría muy bien Aunque las posibilidades deben ser muy, muy bajitas Vamos a ir por aquí Y nos sale otro alien Podríamos seguir abriendo hasta conseguirlas en dorado Porque recordad que se pueden hacer doradas Pero de momento no lo vamos a hacer Nos vamos a sacar a este pingüino Mirad que bien están los aliens Quare 56 nos dan ¡Buf! Están genial Pues ahora sí que sí Ahora sí que sí, chicos Llenamos aquí esto En un momentito Vamos a llenar la mochila Súper, súper, súper rápido Y vamos a hacer nuestro primer revirt del juego Vamos a vender 4,9 millones Madre mía ¡Qué dineral que estoy ganando! A lo mejor sí me saldría cuenta Abrir unas cuantas de estas Para hacer las aliens ¿Verdad? Pues me he hecho con 12 millones, chicos Últimamente en los juegos No nos están, cuando hacemos los revirts No nos quitan las mascotas Así que voy a gastarme todo este dinero en mascotas Vamos a ver si conseguimos 5 aliens Tenemos 2 Si nos salen 3 más Podríamos hacerla golden Y golden estaría bastante bien Ya tenemos 3 Uy Vamos a abrirlas todas Y a ver cómo queda la cosa ¡Vamos! Que me ha salido la legendaria ¡Sí, señor! He tenido bastante suerte Además de la legendaria Nos han dado una galáctica En realidad hemos abierto pocas Y nos faltaría un alien Para conseguir las 5 Y nos quedan 6,2 millones Las posibilidades son bastante altas A ver si hay suerte Ahora ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué suerte estamos teniendo! Nos está saliendo genial Vale, vale No, esperaos que son 6 Son 6 para hacer golden No 5 Nos falta 1 Y aquí lo tenemos Y aquí lo tenemos Madre mía Ha sido a la primera Primer huevo que abro Y nos sale el alien Ahora sí, chicos Vamos a hacernos nuestro alien en golden Le damos aquí ¡Success! Hemos hecho nuestro alien en golden Y fijaros ¡150! ¡150! ¡150! ¡18! ¡Menuda pasada de mascota! Equipamos esta Equipamos el dominus por aquí Y esto es una chetada Esto es una chetada A ver cómo sale Pues se ve exactamente igual El aspecto es exactamente el mismo Ahora Las estadísticas Ya habéis visto que no lo son El aspecto ya os digo Es igual Pero las estadísticas diferentes Vamos a recoger monedas Mira la velocidad que tenemos Ya Madre mía Cómo hemos llenado mochila ¿Cuánto nos darán? Uy Nos han dado bastante Bastante dinero Pero bueno Ahora que tenemos ya Cosas súper chulas Yo creo chicos Que es un buen momento Para hacer nuestro primer revirt Primer revirt Por dos millones Nos van a dar gemitas Vamos a ver si tenemos suerte Y no Nos quitan mascotas Y sombreros Revirt Yo he visto desaparecer Muchas cosas ahí He visto desaparecer Muchas cosas Espero ¡Bien! 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 Tenemos los sombreros Y las mascotas Como yo me esperaba ¿Y cuántas gemas tenemos Para el huevo Este de revirt? Pues la verdad es que no sé Le puedo dar a alguno No tenemos bastantes diamantes ¿Dónde aparecen los diamantes? Vale Si le damos al botón de revirt Nos dice por aquí Que tenemos 5 diamantes O sea que tendríamos que Tendríamos que conseguir Bastantes más revirt Tendríamos que conseguir Un total de 4 revirt Para comprarnos Nuestro primer huevo Pero ahora lo bueno que tenemos Es que con este sombrero Chicos Que tenemos equipado Actualmente Vamos a conseguir las cosas Mira En un momentito Ya tenemos la mochila llena Mochila llena Y cuando vendemos Nos dan 399 Pues no está nada mal Creo que vamos a subir Bastante rápido De nivel La verdad es que Llenamos la mochila A una velocidad espectacular Fijaros Y cada vez que vendemos Nos dan un montonazo De dinero 54.000 Tenemos ya O sea que nos podríamos Comprar ya La primera mochila oxidada Por lo menos Ahí sí Ahí lo tenemos 63.000 Incluso la segunda Esto es una pasada Siguiente reveal Por cierto ¿Cuánto nos piden? 4.000.000 4.000.000 Pero esto también Lo conseguiríamos rápido Sin embargo Las zonas Nos las vuelven A bloquear Esto sí Que no mola Pero bueno Como podemos abrirlas En un momentito Fijaros Ya podemos abrir la ciudad Es sacarlo Y enseguida Llenamos la mochila Es una pasada Ahora 4.000.000 Van a costar un poquito Fijaros ahora ya Con la mochila Que tengo Vendemos por aquí Enseguida conseguimos 2.000.000 Me vengo otra vez Por aquí Vendemos por acá 3.000.000 Es muy muy rápido Vale mucho la pena El tema de los revirs Por los multiplicadores 4.500.000 Podemos hacer segundo revir Lo hacemos Ya tenemos dos Nos falta uno solo Para poder entrar En los bosques Uy que ganas Tengo de ver esto Bueno Esto ya casi casi Lo tenemos 6.000.000 Nos piden para el siguiente revir 5.700.000 Tenemos actualmente Y esto lo vamos a conseguir En un momentito De nada Llenamos nuestra mochila 6.000.000 Bueno 7.200.000 Y hacemos nuestro Tercer revir Con el cual podremos Entrar ya En la nueva zona De los bosques Ahí lo tenemos 3 revirs Y por lo tanto Tendremos 15 diamantes Me faltaría un revir Más para este cofre No lo descarto Pero ya podemos Entrar en los bosques Aquí lo tenéis Y dentro que tenemos El tier 5 Madre mía Tenemos algo más Uy por aquí Hay sombreros Bastante increíbles Por 100 gemas Esto no contaba Yo con ello Y aquí 75 gemas Para poder acceder A nuestro huevo De revir Uy Este si que va a ser Bastante caro Sin embargo Ahora ya tenemos Mochila llena Y con estas monedas Supongo que nos darán Bastante Bastante dinero Vamos a darle A vender 577 Madre mía Que chetada Me parece que vamos a hacer Un cuarto revir Chicos Y vamos a abrir Aquí este cofre Vamos a recoger Cositas por aquí Con esto Ya tenemos Los 8 millones Para hacer Nuestro cuarto revir Madre mía Si hemos hecho revir Y que conseguiremos Con esto Pues una super pedazo De mascota Que nos va a venir Genial Abrimos por aquí Cofre de revirs 4 revirs Hechos Una legendaria Asegurada Por lo tanto Llevaremos un equipo De mascotas Bastante interesantes Y nos han dado Una Itherony Esta es como la que Tenemos actualmente Esta se llama Pues si Nos han dado una Exactamente igual Pues nos podemos Desequipar a la galáctica Nos equipamos a esta Fijaros lo que es este equipo Fijaros lo que es este equipo Que lastima que las shiny No brillen Pero el equipo Está tremendo Y tenemos unos buenos sombreros No sé si son los mejores De este tier 3 Porque aquí no nos dicen La rareza Pero me imagino Que estos son los peores Y este mejor Este mejor Este mejor Y el de astronauta Sería el mejor De todos Podríamos ahorrar Un poquito de dinero A ver si nos sale ¿Verdad? Voy a llenar por aquí Esta mochila De medio millón De capacidad Con este revir 4 Y vamos a ver Cuanto dinero nos dan 22,4 millones Nos acaban de dar 22,4 millones Por una mochila Impresionante Claro con esto Es súper súper sencillo Que nos vayamos ahora Y que consigamos Supongo que al menos Un casco mejor Que los que tenemos No sé si el de astronauta Será el mejor o no Pero tiene muy muy buena pinta Así que nos vamos a poner A abrir aquí Cofrecitos Vamos a ver si tenemos suerte Y nos sale el casco De astronauta Nos ha salido El merch helmet Que no está nada mal En principio Este debería ser mejor Que los anteriores Y si tenía yo razón Pues chicos A por el casco De astronauta Y ahí lo tenemos Space Hat Vamos Que hemos tenido Mucha suerte En el día de hoy A ver que tal Este Space Hat 2,5 Y este 2,4 Pues nos han salido Unos sombreros tremendos Nos han salido Unos sombreros tremendos Equipamos Equipamos Y equipamos El Space Hat Y con esto ya Madre mía Si vamos a estar chetos Voy a ir Un momentito A la zona nueva Esta Vamos a llenar Una mochila De 500.000 Rapidita A ver si se nota La diferencia Nos han dado Bastante Bastante Más multiplicador Ahí me acabo de caer Pero bueno Yo Siempre que voy rápido Me acabo comiendo Una pared Y bueno Pues me pasa esto Me acabo cayendo Al suelo Y por aquí Nos han dado 25 millones Es que esto Es una absoluta locura Es una absoluta locura Podría hacerme Mascotas De estas shiny Tremendas Incluso Procurar Conseguir Legendarias Con este dinero Pero bueno Eso podría hacerse En otros capítulos En el día de hoy Hemos hecho Un montón de cosas Hemos visto El sombrero Más cheto Del juego Hemos conseguido Las pets legendarias Hemos hecho Los revirts Para ir a los bosques Hemos hecho Pets en oro Hemos hecho Muchísimas cosas En este vídeo Creo que hemos De momento De momento Terminado El juego Hasta que pongan Alguna cosita más A no ser que queráis Que hagamos Tanto revirts Como para poder abrir Las cajas De la zona De los bosques Pero eso va a ser Mucho trabajo Así que os va a tener Que gustar Muchísimo Este vídeo Espero que lo hayáis Disfrutado Un montón Que lo podáis Con un buen Like Si es así Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!